Pero si no es tratada, puede llevar a lesiones más complejas, como úlceras, ampollas, hongos y más. Y se vuelve una sustancia irritativa para la piel sensible del bebé, haciendo que se lesione la piel. Ya que puede estar necesitando algún tipo de tratamiento antiinflamatorio o contra hongos que no respondan al tratamiento anterior. Es por esto la importancia de actuar rápido. Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar acerca de uno de los problemas más comunes que ocurren durante el primer año de vida del bebé. La famosa y temida dermatitis del pañal. Para empezar te quiero contar que la dermatitis del pañal es súper frecuente. Se trata de una irritación o inflamación en la piel ubicada en el área del pañal. Es así que puede afectar genitales del bebé, la colita, entrepiernas, los pliegues, incluso la zona baja del abdomen. ¿Qué voy a observar? Comienza con un enrojecimiento de la zona, pero si no es tratada, puede llevar a lesiones más complejas, como úlceras, ampollas, hongos y más. Por esto, lo principal es prevenirla, pero en caso de no conseguirlo, lo importante es reconocer su estadio más temprano, que sería el enrojecimiento, para poder dar tratamiento oportuno a la piel. A las 48 horas de un tratamiento efectivo, ya se evidencian importantes mejorías. El bebé puede estar molesto, irritable, inquieto, tener episodios de llanto abrupto, repentino, cuando hace piso o caca le quema la piel, le cuesta dormir. Su incomodidad puede ser tal que hasta puede llegar a rechazar el pecho. ¿Qué puede provocarle una dermatitis del pañal a mi bebé? La humedad, que genera dejar el pañal sucio durante mucho tiempo. Esta suciedad, si no es removida, comienza a cambiar y se vuelve una sustancia irritativa para la piel sensible del bebé, haciendo que se lesione la piel. El roce del pañal, que puede generar un pañal muy ajustado. Recordá que el ajuste indicado del pañal del bebé es cuando lográs introducir un dedo entre el abdomen y el pañal. Si necesitas conocer información acerca del cambio de pañal, en la descripción de este video te voy a estar dejando toda esa información. Al inflamarse la zona, puede aumentar la temperatura de la piel y así proliferar hongos y bacterias, además de lesionarla. Es por esto la importancia de actuar rápido. El uso de jabones agresivos para la piel del bebé puede complicar la situación. El jabón a utilizar con el bebé debe ser ideal para la piel delicada del bebé. Un jabón que no es adecuado para la piel del bebé puede generar que la piel se torne más vulnerable. La suciedad atrapada en los pliegues del bebé puede generar hongos, ya que se torna una zona húmeda y calentita. Estos pueden extenderse al resto de la zona del pañal. Se cree que la salida de los dientes podría aumentar la probabilidad de dermatitis del pañal, porque el bebé saliva más, haciendo que las deposiciones sean más líquidas e irritativas. Pero no es algo que pasa siempre, aunque sí sucede muchas veces en simultáneo. Por otro lado, no se debe perder de vista que muchas veces en este periodo se introducen otros alimentos a la dieta del bebé, lo que colabora en no dejar claro si la salida de los dientes contribuye en sí en la aparición de dermatitis del pañal. Que también esto podría contribuir en el cambio de pH de sus deposiciones y hacerlas más irritantes. Por último, es importante reconocer que cuando le están saliendo los dientitos al bebé y tiene las encías inflamadas, es común que se lleven todo lo que está a su alcance hacia su boca, mucho más de lo habitual. Por lo cual puede existir una colonización del tracto digestivo por gérmenes, lo que puede traer como consecuencia diarrea. Por todo esto, es que aún sigue siendo controversial que el comienzo de la salida de los dientes sea una posible causa de dermatitis. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi bebé? Lo principal es conocer cómo prevenirla. Si no conoces cómo hacerlo, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link para que descubras cómo se previenen las dermatitis del pañal. Es importante utilizar jabón neutro para lavar la piel y secarla con toquecitos suaves sin frotar. Es mejor evitar las toallitas húmedas o el óleo calcáreo si vemos un enrojecimiento de la zona del pañal, porque esto puede colaborar en mantener la zona húmeda. Es muy importante el cambio del pañal frecuente para evitar el contacto de la zona lesionada con pis y caca del bebé. ¿Sueles dejar la colita al aire de tu bebé para que se ventile durante el cambio en algún momento del día? Bueno, deja la colita al aire más tiempo. Te dejo un tip. Si observas que la pancita del bebé está un poco hinchada y lo observas molesto, con ganas de hacer caca, pero que no lo está consiguiendo, puedes hacer masajes en la pancita de tu bebé para que lo consiga. Luego limpias la zona y luego de dejarla ventilada le colocas un pañal seco y limpio. De esta manera nos vamos a asegurar de que no se ensucie pronto. Si no conoces cómo aliviar la pancita de tu bebé, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link con toda esa información. Se pueden aplicar cremas de óxido de zinc en cada cambio si observas un enrojecimiento en la zona del pañal. Y la utilización de leche materna en la zona enrojecida, en la descripción de este video te voy a dejar un link para que conozcas esta posibilidad y sepas cómo utilizarla. Si pasan 48 horas y la irritación continúa o empeora, es muy importante que lleves a tu bebé al pediatra, ya que puede estar necesitando algún tipo de tratamiento antiinflamatorio o contra hongos que no respondan al tratamiento anterior. ¿Qué información es importante llevarle al pediatra para que nos ayude a comprender cuál es la causa y cuál es el mejor tratamiento de la dermatitis del pañal de mi bebé? Es importante que tengas en claro cuáles son los signos y síntomas que observas en tu bebé. Es decir, ¿qué es lo que ves que tiene tu bebé y qué es lo que crees que siente? Dolor, molestia, etc. ¿Y por cuánto tiempo los ha tenido? ¿Tu bebé se alimenta con leche humana exclusiva? Si este es el caso, se hubieron cambios en la alimentación de mamá. O en el caso del bebé, si es que tomó algún medicamento que no venía tomando, etc. ¿Qué productos se encuentran en contacto con la piel de tu bebé? Perfumes, cremas, jabones, aceites, pañales, toallitas... Puedes llevarlos a la consulta para mostrárselos al médico de tu bebé o simplemente armar una lista con los nombres y consultarle al respecto. Es muy importante que antes de ir a la consulta con el médico de tu bebé, te armes una lista con preguntas o dudas que tengas, así optimizas la consulta y evacuas todas las dudas. Yo por acá y en la descripción de este video te voy a estar dejando toda la información que te prometí a lo largo del video de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chau!